Gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde estén. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Este es el primer taller de preparación de la actualización del Banco Sectorial de la División de Agua y Sanamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Mi nombre es Alfredo Rí, mucho gusto, especialista en residuos sólidos y hoy día como en esa misma línea, hoy día vamos a trabajar y les agradecemos su asistencia en revisar los elementos que estamos incorporando en el marco sectorial actualizado respecto al sector de residuos sólidos. La actividad hoy día es bastante intensa, son tres horas, entonces permítanme contarles lo que vamos a hacer muy brevemente para iniciar ya el proceso de trabajo de hoy día. Hemos dividido esto básicamente en tres grandes secciones. Hay una primera sección de bienvenida con mi jefe Sergio Campos, Henry Moreno es el líder de la preparación del marco sectorial integral, él va a hacer una explicación al respecto. Mi colega Magda Correa les va a hablar de los aspectos particulares de la preparación del marco sectorial en el sector de residuos sólidos. Ahí tenemos una pequeña ronda de preguntas y ahí vamos a pasar a un breakout room donde básicamente cinco grupos de trabajo que se generan en forma aleatoria van a trabajar en temas particulares que les iremos explicando en un rato más respecto a los temas atingentes más relevantes del sector de residuos sólidos. Esto es lo que simula básicamente de mejor forma lo que es un taller presencial en la cual se discuten en grupos de trabajo los temas y las problemáticas que nos atañen. Eso concluye con una sesión breve de plenaria respecto a las definiciones de los breakout rooms de las salas de trabajo. Y ahí pasamos a una tercera parte final, la cual un grupo de especialistas externos al banco, especialistas de sector de residuos sólidos reconocidos en América Latina y el Caribe, nos van a encontrar impresiones particulares sobre cinco áreas de interés que, o de mayor interés que tenemos respecto al sector de residuos sólidos, acceso, gobernanza, gestión, sostenibilidad y tecnología. Después hay espacio para unas últimas preguntas y el cierre. Estaba más de decir que les agradecemos mucho su asistencia a este taller y los dejo en primer lugar con el jefe de la visión de avestamiento, el señor Sergio Campos, y luego Henry Moreno, especialista líder de nuestro equipo, que les va a hablar de las generalidades del proceso. Hasta unos minutos más, muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Sergio, perdón, 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 disculpa, disculpa, un error, perdón, nunca más. Hay traducción simultánea para todos, me dijeron que tenía que decirles, se me olvidó. Hay traducción simultánea para todos, for everybody who cannot speak Spanish, there is translation in English, French and Portuguese. Disculpa, Sergio, muchísimo. Muchas gracias. Un placer, Alfredo. Bueno, sí, everybody feel free to speak in the language you speak, French, English or Portuguese. Thank you, Alfredo. Bueno, en nombre del banco y de la división, les doy la más cordial bienvenida a este primer taller del marco sectorial. El marco sectorial es una herramienta, un instrumento sectorial en el cual el banco nos pide hacer un análisis profundo del sector, no solo en la región, sino a nivel global, este, para identificar cuáles son los principales desafíos y con base en estos, definir las principales líneas de apoyo del banco a la región. Ha sido norma y buena práctica en la división el armar estos marcos sectoriales a través de o recogiendo conversaciones, diálogos con nuestras contrapartes, con nuestros ejecutores, con los ministros, con los subsecretarios, con la academia, con los especialistas sectoriales que tienen interés y que quieren aportar en estos ámbitos. Y en este sentido, este es el primer taller del marco sectorial que se actualiza cada cuatro años y muy agradecidos de contar con la colaboración de ustedes en el mismo. En tema de residuos sólidos, yo creo que el principal mensaje es, ha habido un progreso importante, se ha hecho mucho, pero queda muchísimo por hacer, ¿no? Si bien la recolección a nivel urbano es del 95% y en algunos lugares semirurales o rurales es del 75%, más o menos el 40% de los residuos sólidos se disponen inadecuadamente. Nuestra tasa de reciclaje es únicamente del 5% y llevarla a tasas mayores va a incluir muchas acciones, un cambio de pensamiento e incluso ajustar nuestros mecanismos de recolección y de gestión de este mismo. Al mismo tiempo, en nuestro sector, hoy en día ya se está hablando mucho de la economía circular y este es un ámbito en el cual la economía circular puede tener acciones muy concretas en términos de modificaciones de envase, en términos de atraer al sector privado, en términos de mejorar la gestión del sector público y principalmente de los entes o del sector municipal, ¿no? Temas claves para nosotros en los que hemos venido trabajando a través de proyectos de inversión en los últimos 20 años y en realidad en los últimos 60 años, pero en los últimos 15 años o 20 en particular, es en la construcción de sitios de disposición final, en el cierre de basurales, en el fortalecimiento de los mecanismos de recolección y en poder hacer un puente entre los diferentes involucrados. Eso en nuestras operaciones de inversión, en nuestras operaciones de préstamo, pero también hemos venido apoyando a la región en tres ejes principales. Uno es el de reciclaje a través de lo que se conocía antes como la iniciativa regional de reciclaje que tenía en su seno a los recicladores de base incorporados, que hoy en día se está redefiniendo como latitud R. También hemos estado trabajando en temas de plásticos y todo lo que es la economía circular alrededor de este, como en temas como sin desperdicio, ¿no? Este, en toda la, el desperdicio de alimentos, y cómo mejorar la gestión de los mismos, no solo del almacén a la casa y de la casa al sitio de disposición final, sino también a través de una estrategia global desde las fuentes de producción. Sin lugar a duda, hay muchos temas sobre los cuales se tiene que conversar, sobre los cuales ya hemos venido conversando, y en este taller en particular, como ser acceso y calidad, gobernancia y priorización del sector, gestión y financiación de la prestación del servicio, de la gestación de los residuos sólidos, así como también de la sostenibilidad ambiental y la resiliencia de nuestro sector. ¿Cómo tecnología e innovación se tienen que incorporar en este sector para que podamos mover no solo los índices de cobertura, sino la mejora en la calidad y en la prestación del servicio? En el marco de la pandemia, en todos los países de la región y en todos los países a nivel global, residuos sólidos se ha decretado como un sector esencial, y mientras le pedimos a la gente que se quede en su casa y guarde distanciamiento social, a los trabajadores de residuos sólidos les hemos dicho ustedes no, este es un servicio esencial, es necesario hacer una gestión adecuada de los residuos sólidos. Sin embargo, en ese contexto nosotros nos hemos enfrentado con que los trabajadores no tenían a veces equipo de protección, no tenían las condiciones de seguridad laboral más idóneas para trabajar, y había mucho trabajo para hacer en términos de asegurar la sostenibilidad financiera, asegurar mejores prácticas de gestión. Entonces, esta es una invitación a que conversemos, estamos muy interesados en escuchar cuáles son sus perspectivas, cuáles son las áreas prioritarias, por dónde creen que están los principales desafíos en la región, y cómo desde el banco se puede apoyar el mejoramiento de esto. Sin más, le paso la palabra a mi colega Henry Moreno, que es la persona que está liderando la preparación del marco sectorial de la división. Henry, adelante. Está mute, Henry. Sí, Henry. No me dejan. Ahí te dejaron, ahí te dejaron. Ahora ya. Ah, gracias. Yo sí dije, pero sí oprimí, carajo. No me está haciendo caso el dedo, ¿o qué? Bueno, muchas gracias, Sergio. Sergio, muchas gracias, Alfredo, por liderar este trabajo, realizar este taller. Como comentaba, ahí ya están viendo mi pantalla, perdón, se me desapareció el... Vemos la calculadora y un anochecer muy bonito. que entonces no están viendo lo que deberían ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, disculpen este pequeño inconveniente. Bueno, como mencionaba Sergio, nosotros estamos realizando este trabajo y lo hemos realizado de manera subsectorial. Estamos abordando los temas de agua y saneamiento urbanos y rurales. Estamos abordando, por otro lado, el análisis de la situación de los residuos sólidos. Y también estamos viendo los temas de gestión integrada de recursos hídricos, dado que son los subsectores, pues son bien diferenciados con unas problemáticas diferentes y unas necesidades, obviamente, de atención, de políticas, de programas, de inversiones, de incentivos, pues muy distintas. Entonces, en esta reunión vamos a analizar la situación de los residuos sólidos en la región, pero desde un punto de vista, digamos, obviamente, que nos permita compararlo con la situación de los otros sectores y que cumpla, satisfaga los requisitos mínimos que exige el marco sectorial, que fundamentalmente se plantean en los siguientes capítulos. Tenemos un capítulo que recoge los principales desafíos de la región y aquellos desafíos donde el banco, digamos, desea tener una mayor incidencia. ¿Cuál es la evidencia internacional y las mejores políticas que han utilizado los países en la región y también por fuera de la región que sean adaptables para solucionar esos desafíos? ¿Cuáles son las lecciones de la experiencia del banco en esta materia? O sea, en esos desafíos y también en las políticas que ha intentado implementar en los países para resolverlas y cuáles son las líneas de acción que se propone para apoyar a los países en los próximos cuatro años. Como dijo Sergio, para eso estamos haciendo una serie de talleres, entrevistas y diálogos con expertos para preparar esta propuesta. Ahora vamos a ver una presentación de Magda Correal que recoge el trabajo de un año de la división en materia de gestión de residuos sólidos y donde hay un planteamiento. Esto también tuvo talleres, etcétera. Y luego se van a dividir por grupos un poco para abordar los principales ejes que plantea el marco sectorial y sobre los cuales creemos que están los principales desafíos en materia de gestión de residuos sólidos en la región. Y el primero es lograr un servicio para la gente y estamos haciendo énfasis en dos temas. Acceso universal y esto es enfocarnos obviamente en la población que carece de los servicios con políticas y programas específicos para eso y servicios de calidad. En ese sentido, pues obviamente tenemos que trabajar mucho en esa eliminación de desigualdades que plantea la región que comentaba Género. Sergio, temas de género, cambio de comportamiento y obviamente los temas de calidad de los servicios. Aquí en este caso de recolección y calles limpias y disposición adecuada de los residuos sólidos. Los temas de gobernanza y financiamiento en materia de qué nos plantea el nuevo normal después de la pandemia. Temas de transparencia y corrupción en estos servicios. Temas de tarifas y subsidios y temas de cofinanciamiento porque es necesario traer a la mesa recursos de distintas fuentes para resolver los problemas en el tiempo que tenemos. Temas de innovación que planteaba Sergio, nuevas tecnologías, digitalización, Big Data, Data Mining, inteligencia artificial, etcétera, que nos permitan también resolver más rápido y de manera más eficiente los problemas. Temas de sostenibilidad ambiental y resiliencia. Este sector es muy resiliente a muchos temas de cambio climático, desastres naturales y también temas de salubridad como el COVID. Es necesario trabajar esos temas de adaptación y mitigación de riesgos y temas de economía circular, como mencionaba Sergio. Todo con un enfoque multisectorial porque sabemos la interrelación que hay entre residuos sólidos, agua y saneamiento, drenaje pluvial, involucrando el COVID como un instrumento que nos va a permitir generar una nueva visión, dado que se ha cobrado conciencia a nivel internacional sobre la importancia de este tipo de servicios. y otros temas que hemos identificado claves como son los de empleo y capacidades del personal en el sector de agua y saneamiento. Y obviamente, pues alrededor de los temas de gestión de los operadores en materia de eficiencia, de capacidades de su personal, de contar con planes de acción, con resiliencia, con visión de largo plazo, que incorporen temas de gestión del cambio en la prestación de los servicios, en la gobernanza de las empresas y los temas de APPs. Aquí en este sector pues tenemos, yo creo que una de las mayores altas participaciones del sector privado, pero vía la subcontratación de la recolección en muchos países, muchas ciudades de la región, pero que eventualmente tiene potenciales de mejora. Así es que, bueno, muchos éxitos y muchas gracias. Devuelvo la palabra a Alfredo para que continuemos con el taller. Muchas gracias, Henry. Gracias. Si quieres, les comparte la pantalla. Perfecto. Gracias, gracias a Sergio y gracias a Henry por las bienvenidas, por la presentación. Efectivamente, ahora vamos a pasar a materia de residuos sólidos. Henry mostró la estructura general de lo que queremos hacer. Mi colega Magda Correal les va a presentar lo que hemos pensado, lo que hemos visto y lo que estamos planificando que contenga en nuestro texto de marco sectorial en la parte de residuos en esta nueva versión. Bueno, Magda, la palabra es tuya. La presentación dura más o menos 15 minutos. Cuando tienes 5 minutos te doy el aviso molestoso. Listo. Mucha suerte, Magda. Bueno, muy buenas tardes. Alfredo, no sé si tú quieres hacer algún recordatorio sobre la traducción y las preguntas. Magda me está salvando porque le he dicho voy a hacer esto y se me olvidó. La vejez. Bueno, sí, primero recordad que tienen traducción simultánea. Perdónenla que al principio se me olvidó e interrumpí a Sergio, pero está ahí en el chat. Hay un recordatorio. Tienen el mundito que aparece abajo con la posibilidad de traducción. There's translation available for Portuguese, French and English. Y lo segundo es, si hay espacio para preguntas, después de esta parte viene el breakout room, donde ahí se puede hablar, compartir y van a poder incluso escribir algunas cosas. Hay espacio ahí para deliberar bastante, pero en esta presentación y en la última sección hay espacio para preguntas y las vamos a servir al chat. Así que ahí, por favor, si tienen alguna pregunta interesante, importante, que necesiten hacer ahora, pueden escribirlo en el chat y siempre los emails van a estar abiertos para consultas posteriores. Ahora sí, muchas gracias Magda y suerte. Excelente. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces la idea de esta presentación es compartir con ustedes los aspectos, digamos, que hemos considerado para la actualización del marco sectorial. Básicamente dividido en tres grandes partes. Los desafíos que encontramos, ya Sergio los comentaba al inicio de esta jornada. La evidencia de políticas públicas que hemos identificado como exitosas y creo que este taller va a ser de mucha utilidad también para que ustedes nos retroalimenten en estas otras cosas que están ocurriendo en la región o a nivel internacional que pueden ser de gran interés. Y las líneas de acción que estamos planteando para trabajar a futuro. Empezando con los desafíos, digamos que una primera precisión es que hemos hecho un foco en los países que son miembros del banco, los 26 países de América Latina que son prestatarios del banco. Encontramos, pues a partir de la información del Water Waste y con base en actualizaciones que nosotros hemos estado haciendo a partir de la recolección de estudios y la consulta de información en la región. Hemos estado haciendo una validación y una verificación de estas cifras. Y tenemos que los 26 países para el año 2018 generaron cerca de 216 millones de toneladas de residuos sólidos. Y aquí quiero hacer algunos asteriscos. Y es que empezamos a tener números, digamos que solamente nos dan es una referencia porque vemos muchas diferencias entre los significados, los términos, los conceptos que se usan en los distintos países. Entonces, algunos presentan cifras de residuos sólidos urbanos, otros de residuos sólidos municipales. El mismo concepto de urbanos y de municipales varía entre las regiones y eso a veces es dificulta poder integrar la información. Pero esta fotografía de todos modos nos da cuenta, digamos, de cuál es el estado de la gestión en América Latina. Y lo que queremos destacar acá, pues es que tenemos una generación creciente a pesar de que el COVID en el año, digamos que la pandemia generó una reducción cercana al 5% en la generación de residuos durante el año 2020. Pero en general en América Latina la tendencia es creciente en la generación de residuos. Destacar que, de acuerdo con la FAO, el nivel de desperdicios y pérdidas de alimentos es supremamente alto, cerca de 127 millones de toneladas por año para América Latina. Producimos cerca de 28 millones de toneladas por año de residuos plásticos y parte de esos plásticos, ustedes lo saben, pues están generando la contaminación de cuerpos de agua y los mares y los océanos. Y esto está muy asociado a la falta de gestión de los residuos sólidos a nivel continental, a nivel territorial. Y también destacar, pues que más de la mitad de los residuos sólidos que se generan como región son residuos orgánicos a los cuales tenemos que darle prelación en su manejo, pues sin descuidar las otras fracciones. Hemos estado también haciendo unas proyecciones en cuanto está la cobertura de recolección a nivel urbano y a nivel rural. La fotografía que tenemos en este momento es de un 95% en zona urbana y el 76% rural. Y aquí nuevamente hago un par de asteriscos. Y el primero es que este dato de cobertura nominal no nos refleja la calidad y la continuidad del servicio. Entonces, hay muchas zonas de la región donde hay cobertura, pero no hay continuidad. Entonces, es un aspecto sobre el cual tenemos que seguir trabajando en mejorar esa calidad de servicio, pero adicionalmente en mejorar la disponibilidad de información a ese nivel. Y lo otro es que todavía en la región no encontramos datos consolidados acerca de la cobertura para otras corrientes de residuos sólidos y en relación con la recolección selectiva o la recolección diferenciada. Digamos que siguiendo con esta fotografía, pues vemos que el nivel realmente de reciclaje y de valorización de residuos sólidos es muy bajo en la región. De acuerdo con el Water Waste, teníamos una cifra de 4.5% de los residuos sólidos urbanos son reciclados y desafortunadamente todavía más del 40% de los residuos sólidos se disponen de forma inadecuada. Acá hemos hecho también, digamos, ese zoom a los países, a los 26 países miembros del banco. En rojo ustedes pueden ver los que tienen disposición final inadecuada. En verde lo asociamos a rellenos sanitarios. En azul las tasas de valorización de los diferentes países. Y en amarillo ustedes encuentran los vertederos controlados, aquellos que no podemos clasificar ni como rellenos sanitarios porque no cumplen con estos estándares, ni como botaderos a cielo abierto o sitios inadecuados porque de alguna manera ya tienen algún tipo de control en términos de cobertura o alguna maquinaria que periódicamente hace un manejo, digamos, y una conformación de los residuos. A nivel de gobernanza, entonces hemos incorporado varios aspectos. El primero relacionado con la planificación. Vemos que algunos pocos países ya cuentan con estrategias nacionales o planes nacionales a través de los cuales han adoptado metas y programas muy concretos para avanzar en el mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos. También vemos de forma bastante generalizada que ya existe la obligación de contar con planes municipales. Sin embargo, hay grandes retos en la implementación. Los planes municipales tienden a quedarse como documentos que no se llevan a la implementación. Es necesario mejorar la identificación y la estructuración de las soluciones en términos de cuáles son las técnicas que mejor se adecúan a las características sociales, económicas y a la capacidad institucional de los diferentes municipios y regiones. Desde el punto de vista de la reglamentación, encontramos que hay retos en relación con la fiscalización. Algunos otros lo llaman vigilancia, monitoreo. Necesitamos contar con organismos que se encarguen de esta labor y que estén empoderados para el desarrollo de esta actividad. Hay que fortalecer la reglamentación en valorización. Acá hago esta nueva precisión y es que nosotros en este ejercicio valorización lo hemos llamado como un término bastante amplio que nos recoge el tema de reciclaje, que nos recoge el tema de aprovechamiento de orgánicos, que nos recogería proyectos de Waste to Energy pues si hubiera en la región. Hasta ahora no lo hay. Entonces precisar que ese concepto es bastante amplio. Hemos visto que se ha aumentado de forma importante el interés por reglamentar aspectos de economía circular, por la prohibición de residuos plásticos de un solo uso y en algunos países también vemos que ya que los esquemas de responsabilidad extendida del productor, que son supremamente importantes para involucrar al sector privado y al sector industrial en el manejo de los residuos sólidos, luego de terminar el uso como tal de los bienes y de los productos se viene dando de forma notoria en la región. Necesitamos mejorar la coordinación entre las entidades y los diferentes sectores. La gestión de residuos sólidos no es un tema netamente ambiental, no es un tema netamente de salubridad, sino que abarca temas asociados a la industria, a la producción, a la energía, a la educación. Entonces es un tema bastante integral que requiere mucha coordinación. Alfredo, creo que perdimos a Magda. Sí, 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 parece que la perdimos. Vamos a esperar cinco segundos, pero por mientras yo abro la presentación plan B. Ahí creo que está regresando. No sé esperar un segundo. Para conocer el estado actual. Que nos han permitido evidenciar. Te habías perdido Magda unos treinta segundos, así que si quieres regresar en el tiempo treinta segundos. Ok, estaba en los sistemas de información, me quedé, bueno, los últimos segundos fueron sobre eso. Estabas en institucionalidad. Ah, ok, gracias. Entonces sobre la institucionalidad, la importancia de mejorar la coordinación entre las entidades y los sectores, teniendo en cuenta que la gestión de residuos sólidos es un aspecto que involucra a la industria, al sector productivo, al sector turístico, al sector, a la educación y pues por supuesto de base al sector ambiental y todo lo que tiene que ver con la salud. Ese era un aspecto que resaltaba en la institucionalidad y en la parte de la información destacaba que necesitamos contar con sistemas de información, que nos arrojen datos oficiales, que nos permitan calcular indicadores, que podamos saber verdaderamente cómo está la gestión de los residuos sólidos y cuál es el impacto que están teniendo las diferentes iniciativas y los diferentes programas que se van implementando, cómo esto se refleja de manera concreta en la mejora de la gestión de los residuos. En cuanto a la gestión y financiamiento, les estaba empezando a contar entonces que hay que darle mucha más relevancia a la sostenibilidad financiera de los proyectos, especialmente en la etapa operativa. Algunos ejercicios que hemos estado haciendo al interior de la división, al interior del banco, pues nos han mostrado cómo, digamos, la estructura de costos del servicio, básicamente está compuesta en cerca de un 15% por el CAPEX por las inversiones y en un 85% por el costo operacional. Entonces, para hacer inversiones necesitamos también asegurar que tengamos los recursos y las capacidades para operar este tipo de proyectos. Esta estructura, digamos, es partiendo del hecho de que podamos mejorar la recolección, incrementar la valorización de los residuos óleos, realizar el cierre de los botaderos hacia el abierto y de los sitios que son inadecuados y todo eso nos ha dado un dato que sencillamente a manera de referencia, que varía por supuesto en cada uno de los diferentes países, pero que nos da un dato de referencia de cerca de 56 dólares por tonelada, es un costo, digamos, aceptable, asociado a una buena gestión de los residuos óleos de manera específica para la región. En ese sentido, necesitamos mejorar los esquemas de recuperación de cobro del servicio, los sistemas de cobranza, dado que a la fecha solamente cerca del 50% de los costos se cubren con las tasas que normalmente cobran las municipalidades asociadas a la prestación del servicio. Y necesitamos acelerar la ejecución de inversiones para poder tener impactos en mejoras en la calidad. En relación con el desempeño, no contamos en la región con una herramienta que nos permita o que le permita a los operadores conocer cuál es el estado de su desempeño operacional y empresarial y también poderse comparar con otros y poder tener algunos estándares de referencia y poder tener mejores prácticas para mejorar la gestión de los residuos. En el aspecto ambiental, hay que llamar a cinco. Vale, voy a correr entonces a tocar saltarme algunas cosas. En el tema ambiental, es importante destacar que el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero se generan en América Latina. De ahí realmente el sector de residuos sólidos aporta el 10%, incluidos también todo lo que tiene que ver con procesos industriales. En temas ambientales, también destacar los incendios y los deslizamientos que a veces ocurren en los sitios de disposición final, las inundaciones y bloqueos que se generan por el mal manejo de los residuos sólidos, la contaminación que estamos teniendo en los cuerpos hídricos asociados a los plásticos, el incremento en la generación de residuos asociados a los elementos de protección personal asociados a la pandemia. En aspectos sociales, pues tenemos más de o cerca de dos millones de recicladores que realizan esta actividad y tenemos que trabajar de forma importante en involucrar de manera, digamos, una mayor participación de los consumidores y de los generadores de los residuos. Un elemento que estamos dándole bastante fuerza es el concepto de la innovación, entendida de forma supremamente amplia, no solamente desde la tecnología, sino innovación en gobernanza, innovación en financiación, innovación en inclusión social. Voy a ir muy rápido a las evidencias de políticas exitosas y quiero solamente dejar tres experiencias muy concretas. La primera, muestro acá qué pasó en la Unión Europea y a mí me gusta destacar que para correr hay que saber caminar. La Unión Europea lleva 50 años trabajando en el tema de gestión de residuos sólidos, empezaron desde el año 75 con su primera directiva y han venido sacando medidas de forma progresiva, que ustedes lo pueden ver en la parte de abajo, cómo ha habido continuidad en las medidas y cómo ha habido una combinación de instrumentos, ya sea a través de metas, de restricciones, de prohibiciones, de instrumentos económicos, cómo se articula la red con los impuestos, con las tasas que se cobran por concepto del servicio. Y también definitivamente ha habido aportes públicos para poder hacer estas inversiones. El segundo ejemplo que quiero destacar es la necesidad de información. Destacar el Eurostat, por ejemplo, que es la herramienta que utiliza la Unión Europea, es la plantilla que pueden ver abajo, donde desde el año 95, año a año podemos ver cuál es el estado de la gestión de cada uno de los países en la Unión Europea y cómo ha ido evolucionando y cómo van variando sus tasas de valorización y su reducción de residuos de disposición final. Y también me gustó mucho el ejemplo de la EPA, el último informe de la EPA del año 2020, que ya le dieron un giro a la gestión de los residuos hacia un manejo de flujo de materiales y de análisis de recursos. El último ejemplo que quisiera destacar como una política exitosa es el tema de la regionalización para aprovechar las economías de escala, regionalización en términos de que dos o más municipios utilizan las mismas instalaciones, por ejemplo, el mismo relleno sanitario para hacer la disposición final. Y acá ustedes pueden ver la evolución de Colombia desde el año 2009 al año 2018, cómo se ha dado esta regionalización. Hoy, en 65 rellenos regionales en Colombia, se disponen los residuos del 86% de los municipios, es decir, de 969 municipios en Colombia disponen sus residuos en 65 rellenos regionales y allí llega el equivalente al 92% de los residuos que se recolectan y que se disponen. Para ir cerrando, en términos de las líneas de acción, pues destacar que los objetivos de desarrollo sostenible nos comprometen a mejorar la gestión de residuos sólidos, reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos, trabajar en un consumo y una producción mucho más sostenible y reducir la generación de residuos. Para esto, pues planteamos que es necesario incorporar el concepto de economía circular, pero dejo una pregunta que podríamos debatir en los breakout rooms y es si deberíamos crear un concepto de economía circular ajustado al contexto social y económico y geográfico e institucional de América Latina. Donde, para destacar esto, es que todavía tenemos tareas pendientes de cerrar botaderos a cielo abierto, de garantizar la cobertura de recolección a la población y de incorporar e incrementar nuestras tasas de reciclaje y de valorización. Esto es una propuesta en términos de, bueno, ¿será que podríamos ser capaces de llegar a estas metas? Por ejemplo, de subir del 4 al 22% de valorización de aquí al 2030, de asegurar la disposición final en rellenos sanitarios y de eliminar los botaderos y los sitios inadecuados. Digamos que esa foto que les mostré hace un momento, pues cambiaría en el 2030 hacia esta fotografía y eso, pues hemos estimado cuánto podría costar. Lograr esa foto implicaría que en América Latina, en estos 26 países, tendríamos que invertir cerca de 13 mil millones de dólares por año, de los cuales 2.500 estarían asociados al CAPEX, 10.000 estarían asociados a OPEX y 600 millones estarían asociados al fortalecimiento institucional. Ustedes pueden ver, digamos, estos datos desagregados para cada uno de los países. Y para cerrar, digamos, pues esto es más un resumen de los aspectos que ya he venido mencionando y pues no me voy a detener para no abusar del tiempo, pero sí quisiera destacar algunas de las iniciativas que estamos trabajando en el banco. Una de ellas, estamos trabajando en poder crear un sistema de información que nos permita recoger de forma continua, de forma anual, los indicadores más importantes de la gestión de residuos sólidos, un data hub. Tenemos la propuesta de crear un waste rating, es una herramienta similar al aqua rating que ya existe desde hace varios años para el sector de agua, crear algo equivalente para el sector de residuos sólidos que nos permite evaluar el desempeño, pero más que evaluar que nos permita identificar planes de mejora y planes de acción. Y las iniciativas pues que ya Sergio había mencionado de Sin Desperdicio, de Latitud R, la Alianza del Pacífico para la Gestión Sostenible de los Plásticos y las coaliciones de las cuales también como banco nos hemos hecho parte, tanto de Economía Circular como para el cierre de los basurales que venimos trabajando con la UNEP. Muchas gracias. Muchas gracias Magda, excelente presentación. Bien con los tiempos también, ¿no? Si fue, hubo ahí un pequeño, pero salió súper súper bien. Para ganar unos minutos, tenemos una sesión de preguntas que era de 10 minutos, pero vamos a comprimirla en cinco y así podemos recuperar un poco el tren. Yo tengo una pregunta y esa es la primera pregunta y después para los otros colegas en el proyecto Ruma hay espacio de obviamente mucho diálogo y después tenemos en el plenario y al final espacio para más preguntas de la audiencia. Magda, lo mencionaste hace unos segundos, Economía Circular y, por ejemplo, disposición final de Economía Circular y quizás West to Energy. Elaboraste una idea de quizás buscar una suerte de versión, no sé, latinoamericana de Economía Circular con estos elementos. No sé si puedes elaborar un poquito más de eso y de ahí pasamos entonces a la próxima presentación. Gracias. Vale, como tocó correr, tocó hablar muy resumido. Pero básicamente la idea y la propuesta que queremos poner sobre la mesa para que la conversemos esta tarde es si consideramos que necesitamos construir un concepto de economía circular asociada a las características de la región y voy a detallar un poquito esas características. Características es que en América Latina tenemos dos millones de recicladores que históricamente han venido desarrollando la actividad de reciclaje y de recuperación de materiales reciclables. Cosa distinta a lo que sucede en Europa, digamos que es donde han liderado el concepto de Economía Circular. Otra característica es nuestra capacidad, digamos, económica. Nuestros PIBs en la región tienen muchos ceros de diferencia de los PIBs que tenemos en Europa. Estamos hablando de, no sé, no tengo el dato exacto de la región en este momento, pues estaría hablando que en América Latina tendremos del orden de ocho mil dólares anuales de PIB per cápita, mientras que en Europa podemos estar hablando de cuarenta, cincuenta mil dólares. Entonces la capacidad económica también varía en ese sentido. Y tercero, pues que Europa viene trabajando desde hace cincuenta años en la mejora de la gestión de los residuos sólidos. Para ellos ya no es un conflicto en la mayoría de los países, porque Europa Oriental todavía tiene sus retos, pero en la gran mayoría de países no es un conflicto o no es un desafío la disposición final. Prácticamente se hizo el cierre de los botaderos y cuentan es con rellenos sanitarios y entonces están más que listos para dar ese paso y ya lo ven desde una lógica de las cadenas productivas. Nosotros tenemos más del cuarenta por ciento de los residuos sólidos dispuestos en sitios inadecuados, en botaderos que generan una serie de impactos ambientales y sociales y de salubridad pública. Ese es como digamos un poco el trasfondo de la pregunta. Perfecto, muchísimas gracias Magda. Tenemos espacio para una pregunta más. Disculpe señor Adrián, la hago yo directamente. El señor Adrián Rojas de Costa Rica y en realidad está haciendo una respuesta que no sirve para muchos países porque justamente el tema de los datos tenemos claro que iba siempre a llamar la atención. El señor Adrián Rojas pregunta de dónde tomar los datos de reciclaje y de residuos sólidos de Costa Rica. No sé Magda, mientras preparo en la próxima presentación explicar un poco el proceso de armar esa tabla y muchas gracias señor Adrián por la consulta. Sí, excelente pregunta porque este es un tema que nos podría dar lugar a debates interminables. Este es un reto, como yo lo mencionaba de forma reiterada a lo largo de la presentación. Es un reto contar con información. No tenemos sistemas regionales que consoliden ese dato y que nos permitan tener acceso. Normalmente nos toca empezar a buscar ya con todos nuestros colegas de país, empezar a recoger informes, el informe más actualizado disponible. En este ejercicio el dato, digamos, de partida fue el Water Waste del Banco Mundial. Entonces también es poder entender ese ejercicio del Banco Mundial. Es un ejercicio que publica sus datos para el año 2016. Si bien el banco, el Water Waste sale publicado en el año 2018, la información, digamos, que ellos hicieron un corte a 2016 y también ese dato de 2016 fue a partir de los mejores informes disponibles en la región para esa época y a partir de una proyección. Nosotros digamos que hemos seguido una metodología relativamente similar. Partimos de estos mismos datos del Water Waste en la medida en que teníamos disponibilidad de información de los países. Hicimos una validación de estos datos e hicimos unas proyecciones. Y la última precisión sobre esto es que son proyecciones y lo que nosotros buscamos con esto es poder tener un orden de magnitud, no el dato exacto, digamos, porque no lo tenemos disponible para los países. Perfecto. Muchas gracias. Señora Adriana, ahí les estoy respondiendo por el chat para después dialogar de One to One porque es muy interesante lo que está planteando. Perfecto. Magda, voy a voy a agradecerte por la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por hacer este resumen tan completo de la de la situación. Y bueno, y como vimos, hay una serie de temas que están muy muy abiertos. Eh, el el para partir los datos, los el tema justamente de los datos, es siempre un tema, eh, que que guarda una complejidad muy grande y y es uno de las de las de las metas que tenemos, eh, para para nuestro marco sectorial, eh, eh, en los próximos años. Eh, perfecto. Eh, vamos a pasar, hay espacio para preguntas y respuestas de toma ahora en las en el breakout room que voy a explicar ahora y definitivamente después también, así que si quedan dudas, etcétera de todas maneras hay espacio para eso e insisto, el email nuestro está abierto para quizás algún diálogo uno a uno si hay necesaria alguna consulta precisión más detallada, ningún problema en ese sentido. En pos del tiempo pasamos a la segunda parte que es lo que más simularía, no sé, todo esto que es lo que ocurría en el pasado, que uno se podía juntar con los colegas a discutir un poquito más en detalle, hacer la ayuda de ideas planificar, sistematizar y ver hacia ver respecto a un problema, qué tipo de soluciones y propuestas tomaríamos en los talleres o marcos estereales antiguos, esta era una de las aproximaciones más interesantes podíamos hablar con nuestros colegas de los países y con colegas de los países de los servicios públicos, servicios privados o actores del sector, respecto a qué hacer o cómo atacar un problema en particular la modalidad va a ser aprovechando una una facilidad que tiene el Zoom nos vamos a vivir en cinco salas vi antes de empezar a hablar yo creo que teníamos sobre ochenta personas entonces va a ser debería una distribución random promedio de doce o trece personas por sala entonces va a tener en sí su misma complejidad pero lo que ustedes van a ver van a va a ver un líder por cada una de estas salas que son temáticas acceso y calidad gobernanza gestión y financiamiento sostenibilidad y tecnología el líder les va a compartir un link donde van a ver van a tener acceso a este este es un Excel o una una hoja de calculation en 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 Google y van a tener acceso a a cuatro preguntas que están acá cuáles son los principales desafíos del sector qué experiencias exitosas conoce cuál cuáles considera las principales líneas acciones a a tomar en este sector y dentro de esta cuál es la principal eh aquí hay unas respuestas participantes uno dos tres cuatro todos van a tener acceso a escribir sobre esta planilla por una moción de orden obviamente el primero que escribe la columna uno se apodera de la columna uno y y así hacia el lado para no no generar obviamente un un texto demasiado mezclado porque dos personas pueden trabajar sobre una misma casilla pero el el se se genera un ruido ahí complicado al final de esto también va a haber espacio entonces para que eh hay una conclusión grupal que hay el jefe de grupo les va a pedir que hay un representante porque después de esto vamos a ir a un debate o una pequeña presentación aquí reitero abajo en el excel ven las las pestañas donde están los cinco temas eh creo que eso es y entonces si todo funciona bien deberíamos pasar en algunos segundos a un breakout room eh Marcela Magda no sé si hay algo que se me había olvidado creo que no entonces estamos para pasar a los breakout room un segundo un segundo eh los líderes de los breakout room van a ser eh eh yo en acceso y calidad mi colega Gilroy Luis de Beliz del banco especialista de residuos sólidos exgerente de la zona y y encargado de región sanitario eh de Beliz eh encargado de gobernanza Magda Correal en gestión y financiamiento Germán Estuseneguer eh colega líder de la T2R eh eh sin desperdicios y todo lo alianza del pacífico y economía circular en en sostenibilidad ambiental y y resiliencia y Marcelo Bassani nuestra book insignia en en temas de innovación va a estar a cargo de la de la de la sala de innovación ahora sí creo que eso sería todo Alfredo me ha preguntado dígame dale este más que todo más que para ti para los colegas de de IT si alguien por alguna por alguna razón no fuese asignado a un breakout room va a quedar en el en el central entonces sería bueno que le pidan al 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 colega de IT que los asigne al grupo que quiere ¿no? Perfecto gracias eh bueno creo que ahora deberíamos pasar gracias Sergio y y mensaje anotado eh creo que Luis creo que está a cargo de la magia técnica creo que ahora deberíamos pasar al breakout room ¿no? gracias Hola, 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 uy, nosotros estábamos, no te digo a mitad de camino, pero tres cuartos. No, necesitamos varios días para esto, o sea, podríamos hacer un taller de residuos de semanas, pero me imagino que no, que no mate. Ah, no, estamos todos, estamos todos. Sí, estamos todos, no, ah, tú pensabas que estás, esto es como un capítulo de la dimensión desconocida, ¿no? Decías, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? No, sí estamos, estamos. Voy a compartir pantalla por dos segundos para tener un fondo y esperamos, démosle un par de minutos a la gente que regrese y retomamos. Yo creo que ya estamos todos. Violentamente, ¿no? Sí, sí. Es extraña esta sensación, ¿no? De un viaje ahí que uno no tiene mucho control de él. Tenemos uno, creo que son veinticinco, treinta minutos, déjenme ver el programa, dos segundos, perdón. Y para ahora hacer el plenario, básicamente lo que hay que hacer ahora es, bueno, gracias a todos los colegas que nos ayudaron en la, sí, son, son las, estamos cinco minutos tarde, así que aproximadamente treinta minutos tenemos para, para, para esta sesión que viene. Lo que hay que hacer ahora es, básicamente, que un representante de cada grupo va a contar lo que encontraron en cada uno de los ejes, o sea, acceso y calidad, gobernanza, gestión, sostenibilidad y tecnología. Ya hay un espacio ahí de, 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 de presentación y nuevamente la modalidad del chat, algunas preguntas. Me anticipo, obviamente, que el tiempo es limitado y, perdón, si es que hay muchas preguntas, no podemos resolverlas todas de inmediato, pero ahí el email mío se los voy a reiterar después por chat, si, si quieren después hacer una one to one o alguna pregunta muy, eh, atingente. Entonces, eh, eh, creo que lo que, lo más conveniente sería, eh, el primer grupo es el de, vamos a hacer la prueba, no estoy seguro si debería resultar. El primer grupo es, eh, el de acceso y calidad, donde estaba yo, el representante nuestro, es nuestro colega Carlos, Carlos Arias. Carlos, no sé si puede entrar, ve si puedes tú compartir pantalla, porque eso nos permite para el resto que haga la misma prueba, y si no, comparto yo. Hola, primero voy a probar el audio, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Voy a intentar compartir con otro la opción. No, si no la tienes, entonces tengo que compartir yo, deja ver. Ah, creo que no, creo que no la tienes. Ya, entonces yo voy a compartir, y tú empiezas a hablar. Dame un segundo. Debería ser esto. Recibo macro sectorial. Share. Ahí está, perdonen lo, lo un poco caótico de esto, pero es un documento que no sirve, y vamos a ordenar mucho después. Entonces, eh, entendería que con los otros colegas de las otras cinco, cuatro salas hay que hacer lo mismo. Entonces, eh, Carlos va a hablar, eh, bueno, ustedes ya han tenido el ejercicio, acceso y calidad, gobernanza, gestión, gestión y financiamiento, sostenibilidad ambiental y social, y tecnología e innovación. Cinco ejes de, de atención del problema, de sistematización del problema, eh, hablamos de las experiencias que existían, y planteamos lo, las, las formas de, de atenderlo. Entonces, el primer, el primer grupo, el de acceso y calidad, en realidad es como el padre de todos los otros grupos, simplemente en el sentido que es el servicio en sí mismo, ¿no? Y por eso van a ver que hay algunas cosas como que les robamos un poco temas a ustedes en las otras, en las otras secciones. Eh, Carlos, deberías tener unos cinco minutos para hablar, así que hable lo que, lo, lo, lo que recogiste de la sesión. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Eh, buenas tardes, colegas. La verdad es que ha sido un ejercicio bastante enriquecedor. Hemos tenido puntos de vista, eh, bastante diversos, eh, pero básicamente coincidimos en que los desafíos del sector de los residuos sólidos en la región, eh, se centran básicamente en tres grandes grupos. El primero de ellos es, efectivamente, no existe una legislación clara o una normativa, eh, que esta vez, que establezca unas reglas claras del juego, ¿no? Entonces, existe deficiencia en la mayoría de nuestros países, en toda la región, en términos de poder, eh, establecer, eh, ordenanzas, legislación clara para la gestión de los residuos. Ese ha sido uno de los primeros desafíos que hemos, hemos encontrado. Eh, el segundo es, eh, y no podría ser de otra manera, el uso de las nuevas tecnologías, eh, aprovecharse de esta inercia de innovación para poder aplicarlas dentro del sector en, en esta variedad, en esta diversidad que supone el sector de los residuos sólidos, ¿no? La implementación de nuevas, eh, de nuevas tecnologías, de nuevas aplicaciones, de nuevos emprendimientos, eh, no, no dejar de visualizar estas necesidades y poder aprovechar todo, eh, todas estas, estas bondades de hoy en día. El tercero, eh, sin duda alguna, es fortalecer la relación entre los prestadores de servicios y los usuarios. Muchas veces los usuarios están desconectados con sus prestadores de servicios, y los prestadores de servicios no pueden llegar hasta el usuario final de una manera adecuada, y hay este desconocimiento, ¿no? Entonces, estos tres grandes sectores convergen en que, eh, efectivamente, tenemos todavía muchísimo por hacer. Hemos hablado de que los problemas del sector en, en, en este aspecto de acceso y calidad se centran precisamente en, en la disposición final. Cómo hacer, cómo conseguir, cómo conseguimos como país, como región, eh, que la disposición final de nuestros residuos sea la disposición adecuada, ¿no? Entendiendo esta diversidad, entendiendo, eh, todas estas brechas que existen, eh, tanto legislativas, regulatorias, administrativas, o de gobierno, propiamente dichas, y las brechas económicas. Todas las dificultades que pueden tener los países en tener este acceso, inclusive, a las nuevas tecnologías, eh, cómo se pueden abordar, qué estrategias se deberían buscar para, eh, poder salvar, reducir estas brechas, eh, a mediano, corto o mediano plazo, ¿no? Entonces, eh, quisiera también resumir un poco cada uno de los, de los distintos aspectos en las preguntas que hemos podido responder aquí. Ustedes pueden ver en la pantalla de Alfredo todo lo, un resumen básicamente de todas las, eh, las cosas que nos, que nos llaman más la atención, ¿no? Y ustedes pueden ver que efectivamente son los marcos legales y las estrategias de financiamiento. E incluso discutimos temas de gobernanza que luego ya en el siguiente grupo creo que van a profundizar un poco más. Pero en resumen, eh, la falta de unas reglas claras de juego en el sector, en la región, hacen que el servicio no pueda llegar a tiempo, ni en cantidad, ni en calidad, al usuario final. Eh, el tema del uso de las nuevas tecnologías, como lo hemos dicho, y finalmente las relaciones entre prestadores de servicios y usuarios. Yo creo que ese es el resumen de lo que nosotros hemos podido, eh, rescatar en este tiempo, en esta discusión. Existen además temas financieros, económicos, eh, temas ambientales y demás, pero creo que esto ya haremos, tendremos una discusión más, más profunda y más productiva con los otros grupos. Eh, yo creo que es eso básicamente, Alfredo, yo no sé si tú querías añadir algo más respecto a los temas de calidad, propiamente dichos. Te devuelvo la palabra para que continúes. Muchas gracias, eh, Carlos. Eh, lo que fue, básicamente, este grupo era acceso y calidad, y supuestamente también tenemos que haber discutido de acceso y calidad en términos de, 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 de contactar un poco las cifras que, que mostró Magda y mencionó, eh, Sergio al principio, ¿no? De, 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 de qué tan bien, qué tan mal está el sector. Y definitivamente ahí, yo diría que hay una suerte de, no, no, no voy a decir unanimidad en términos de que todos están de acuerdo con el número exacto y preciso. De hecho, tuvimos alguna discusión o algunas preguntas bien interesantes en, en, en la, en la sesión previa de Magda, respecto a, a, respecto a, a la, a la no coincidencia de algunos números. ahí se abrió un micrófono, perdón pero básicamente lo que es acceso definitivamente en el sector de residuos sólidos municipales es claro, los números globales creo que están realmente claros en términos de la descripción del problema ahí puede siempre una discusión de cuánto más disposición final queremos tener o cuánto más la queremos reducir o cuánto tratamos de reducirla, obviamente bien hecho y ahí siempre está el espacio de la reducción de los basurales botaderos que se menciona antes que entramos en una coalición que va en esa línea el tema de valorización es obviamente un desafío y ahí el empalme con la necesidad de tecnologías, la necesidad de normativas que sean capaces de soportar todos esos desafíos que traen la capacidad de tener un marco legal y financiero que soporte todo este nuevo espacio y orientación que trae es relevante, por eso hay una suerte de coincidencia o un desparramo de este grupo hacia los otros en el sentido que las condiciones basales que se necesitan mejorar o fortalecer son son sumamente importantes para que estos números nuevos mejores en todo lo que es valorización mejores y lo que es la calidad obviamente y bueno y eso obviamente impacta hacia los dos lados hacia disposición final y hacia generación y colecta y definitivamente el enfoque de la relación con los usuarios es un tema relevante que para todos los grupos va a ser probablemente un tema relevante pero es una realidad que en la región a veces hay una desconexión del prestado de servicio con la población le hace entonces con el servicio prestado y el que recibe el servicio ese concepto aún está bastante bastante a veces no bien desarrollado a nuestro juicio y el último tema que quizá falto mencionar obviamente hay un espacio aquí el COVID lo reveló también de no solamente residuos sólidos municipales sino que hay otro flujo y otras líneas de residuos que también tienen que coexistir con esto no solamente hacerse cargo desde lo municipal del resto no es posible pero sí saber que el resto existe y cotrabajar eficientizar el sistema en las líneas de que hay otros flujos y otras oportunidades tanto de negocios como tanto de solución o tanto de resolver problemas asociados a otros flujos de residuos que existen yo creo que eso es suficiente para el primer grupo yo pasaríamos al segundo y creo que al final que terminemos los otros cuatro si nos queda espacio por algunas preguntas podemos resolver entonces deberíamos pasar al grupo Gobernaza no sé ahí Guillermo quien va a hablar si hablas tú y no sé si tienes control de pantalla o quieres que yo comparta gracias ¿Estás muted? a ver ahora sí voy a invitar a algunos de los compañeros o compañeras si quieren si quieren hablar si no lo hago yo ¿Alguien se apunta? ¿Voluntarios? Ok hay un grupo un poquito shy es verdad mi hijo dale dale sí entonces voy a voy a platicar sobre gobernanza antes de comenzar teníamos una una discusión de qué es la gobernanza es un conjunto de procesos e instituciones a través de las cuales se determina la forma en que se rece el poder en el marco de la gestión integral de residuos sólidos pensando en el buen gobierno tendríamos que hablar sobre transferencia eficacia participación ciudadana entonces hay desafíos en cuanto a la parte del marco legal regulatorio institucional además de la capacidad del gobierno ya sea municipal o local para administrar los recursos y aplicar políticas tenemos una situación también en cuanto en cuanto a la al cambio de gobierno cuando haya una elección entonces por lo general se cambia los encargados de la municipalidad o gobierno local y luego no se continuó con los planes y programas que se estaban llevando a cabo entonces ese también es un gran desafío además de la parte de la falta de planificación sectorial a largo plazo y a partir de esa planificación sectorial a largo plazo también hay una falta de planificación al nivel local y al nivel municipal en cuanto a en cuanto a la ejecución de las actividades del plan sectorial y el alcance de los objetivos y metas de ese plan entonces sí esos son los desafíos voy a volver a decir tenemos desafíos en la planificación que sea planificación sectorial a corto mediano y largo plazo hay problemas también en cuanto al marco legal normativo y además en cuanto a la gestión hay una debilidad en la gestión técnica la gestión administrativa la gestión financiera incluso la gestión operativa de las instalaciones y eso quiere decir que se necesita mucho apoyo técnico y capacitación a los gobiernos municipales y los gobiernos locales también aquí tenemos se mencionó problemas o desafíos en cuanto a las tarifas la falta de tarifas y el asunto de que todos sabemos que muchas veces en muchas muchas municipalidades y gobiernos locales lo que se recauda a través de impuestos o tarifas no alcanza no alcanza para cubrir los COPEX los COPEX del servicio mucho menos la 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 para seguir ampliando las instalaciones conforme a la demanda y cuestiones así en cuanto a experiencias exitosas tuvimos creo que uno y es la aprobación y implementación de la ley del manejo integrado de residuos sólidos y esa ley permite atenuar los desafíos y también la ley obliga la planificación además de eso la ley obliga la fiscalización y todo eso a través de la cadena productiva de residuos sólidos no apunté el nombre de ese país creo que fue en Bolivia si mal no me acuerdo el colega quien lo mencionó puede confirmar pero si eso fue digamos una experiencia exitosa en cuanto a la implementación de la ley del manejo integral de residuos sólidos y cuando tienen una ley como esa eso permite digamos ver el asunto en una forma holística y se ven todos los diferentes componentes en cuanto a la número tres cuáles considera deben ser las tres principales líneas de acción nos costó esta pero lo que tuvimos fue la necesidad de visibilizar los planes sectoriales y eso se incluyen desafíos específicos como la inclusión de sectores vulnerables dígase recicladores informales personas que viven en la vecindad de los botaderos y la planificación estratégica a largo plazo entonces este desafío se tiene que ver con la planificación sectorial a largo plazo y que esa planificación puede puede bajar a los otros niveles de gobierno como municipalidad y gobierno local había otro desafío ahí que tiene que ver con el fortalecimiento de fuentes de financiamiento para poder financiar la cadena de valor de residuos sólidos dígase dígase la colección que por lo general corre a cuenta de la municipalidad y a veces también la municipalidad tiene la disposición también a su cargo pero puede haber sistemas donde si la municipalidad se está encargada de la colección porque está más cercano a la gente y conoce todo lo que es la parte local y el contexto y luego la disposición a veces corre cuenta de una unidad centralizada como por ejemplo aquí en el Caribe hay una unidad centralizada que se encarga de lo que es la disposición y luego las municipalidades se encargan de la colección pero en Latinoamérica muchas veces la municipalidad provee todo el servicio entonces esta línea de acción es ver cómo se puede hacer para que sea sostenible la prestación del servicio puede ser a través de impuestos o tarifas la tercera es tiene que ver con fortalecimiento de la capacidad institucional de los municipales y los gobiernos locales para poder gestionar el servicio en términos de capacitación técnica operacional planificación financiera etcétera y aquí tenemos también la parte de app cómo se puede involucrar más el sector privado si hay que haya leyes también para apoyar eso y también cómo se puede digamos monitorear el desempeño de esos apps y finalmente no tengo control de este quiero bajar un poco la cuarta si tuviera que escoger uno lo que escogimos era la planificación a largo plazo de un sistema integral de manejo de residuos sólidos con una hoja de ruta aquí también faltó mencionar la necesidad de fiscalización de crear entes que pueden fiscalizar el servicio como por ejemplo en el sector de agua y saneamiento donde tienes a los reguladores se necesita tal vez en algunas jurisdicciones algún regulador que puede regular y fiscalizar y también provee capacidad técnica a las municipalidades y a los gobiernos locales si tengo si tenemos un poco de tiempo puede hablar puede hablar un un compañero o colega en cero minutos pero un minuto un minuto si alguien algún colega quiere hablar bueno parece que no no algo algo solamente muy preciso yo creo que Gilroy ha hecho un excelente resumen de lo que hemos hablado y me parece que si desde la experiencia en Bolivia es realmente fundamental el tema de planificación de corto plazo pero además es también fundamental el adaptar estos procesos de planificación para gobiernos subnacionales que son ellos quienes tienen la responsabilidad por la implementación de estos servicios muchas gracias perfecto perfecto muchas gracias Gilroy también por tu excelente presentación y en pos del tiempo tenemos que pasar entonces a la tercera sala que sería gestión y financiamiento Magda creo que eres la 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 líder de ese grupo no sé quién va a hablar por usted gracias gracias Alfredo va a hablar Germán Rubio nos va a apoyar de Colombia nos va a apoyar en presentar las conclusiones gracias Buenas tardes para todos gracias bueno yo pues bueno estuve sin audio un poco de tiempo de pronto Magda te pido el favor más tarde que me complementes pero bueno en resumen los principales retos que identificamos en el grupo encontramos principalmente la sostenibilidad financiera a largo plazo para 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 el servicio como tal el tema de tarifas y y regulatorio también lo tratamos en la reunión porque pues no todas alcanzan a cubrir el servicio como tal algunos algunas veces se van por otro por otro camino y y el tema de de llevar a cabo una adecuada aplicación a los procedimientos de impacto normativo porque de todos modos la participación de todos los los actores en una en un esquema regulatorio que nos ayude a financiar el servicio es bien importante así como la la falta de articulación articulación entre fondos de productores y fondos públicos en la parte de experiencias extintosas alcanzo a notar una que 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 hablaron bastante sobre de México de Sinprode que es una empresa estatal que atiende varias municipalidades o municipios que se concentra en materiales valorizables entonces como que lleva a cabo una gestión importante de reciclaje y para financiamiento de aprovechamiento el tema de biogás y con esto busca abastecer buena parte de la infraestructura de la ciudad bueno otro otro de los casos exitosos pues se nombraron las la el tema tarifario de Colombia digamos que es bastante detallado y las partes las los componentes que cubren las tarifas ayudan a la a la provisión del servicio y a fortalecer la la parte financiera de la en la prestación del servicio también hay normativa que ayuda con los con incentivos como el de regionalización y aprovechamiento que ayudan a a apoyar la la prestación del servicio sobre todo a los municipios que son que son en parte responsables de la de la prestación respecto a las líneas a las líneas de acción a las principales se discutieron principalmente las la parte de planificación la gestión las tarifas subsidios buenas prácticas y de bueno corporativo fuentes de financiamiento complementarios no solamente a través de la tarifa sino también buscar otros medios de financiación y buscar la la parte de fomentar mercados para 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 que se lleven a cabo la 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 comercialización de sus productos para obtener otro tipo de material y energía a través de los residuos la competencia del del mercado en 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 contratos de no más de cinco años y protección de la competencia de firmas digamos que el tema de la competencia es bien importante se desgastan mucho las empresas pero digamos que es importante en cuanto a la prestación y cuando se lleva a cabo la financiación del servicio también importante la parte de fortalecer los modelos de gestión y generar un esquema regulatorio eficiente en el sector para y así desarrollar unos esquemas tarifarios adecuados mencionamos también involucrar sistemas innovadores instrumentos innovadores para la financiación no solo dependerse de la tarifa sino buscar otros instrumentos de que nos ayuden a mejorar la gestión en en la operación respecto al a los temas prioritarios aquí hay un común denominador y es el tema de la información digamos que con el tema de la información si tenemos buen acceso a la información y sobre todo de calidad podemos llegar a tener una gestión eficiente para todos los operadores y para todos los actores del sector para tomar tomar buenas decisiones con el tema de financiación de infraestructura o de esquemas de prestación del servicio pues bueno de manera general esto era yo alcancé a bueno y para concluir digamos que lo último que alcancé a escuchar en temas de 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 servicio sobre la prestación del servicio es que también hay que crear una conciencia a la ciudadanía porque esto se trata de un servicio por el cual se paga debido a una necesidad que nosotros mismos causamos si digamos que por ejemplo en Colombia la responsabilidad por ley es responsabilidad del municipio como tal la prestación pero digamos que todos somos responsables y hay que crear conciencia para que se entienda que este es un servicio por el cual se está pagando y que nosotros mismos estamos causando esa necesidad para que hay que suplirla y que debemos que debemos pues tratar de que que se financie de la mejor manera no sé si alguno alguno de los colegas me pueda complementar porque yo estuve un poquito sin audio no creo que está sí no muchas gracias creo que está bastante claro si no hay comentario pasamos a la un poco también después del tiempo a la sala 4 muchas gracias al grupo a la parte de sostenibilidad ambiental y y y social ahí Germán tú estás a cargo no sé con quién de ustedes va a hablar dale mira en el grupo discutimos varios temas transversales que surgieron en los anteriores puntualmente en temas de sostenibilidad ambiental dos puntos uno fue todo el tema del desafío que enfrenta la región en materia de valorización e incrementar sus metras de reciclaje y el desafío que hay detrás de eso que es la debilidad de nuestros mercados de reciclaje es decir hay que ir un paso más atrás y entender por qué no estamos reciclando lo que quizá podríamos y también surgió un segundo tema en esta línea de sostenibilidad ambiental que es la fricción que a veces existe entre lo que es la sostenibilidad financiera de la prestación de servicio de gestión de residuos sólidos y los objetivos ambientales que tiene la gestión de residuos sólidos a veces no coinciden y obviamente eso dispara algunas fricciones en ese sentido pero ahí me detengo me gustaría que Leonardo Navarro de la CRA nos comentara un poquito más desde su visión y en representación del grupo lo que discutimos así que Leonardo adelante listo gracias una particularidad es que en el grupo éramos bastante los colombianos se note la marcada tendencia a hacer o profundizar sobre unos temas y muchas gracias a todos eventualmente si alguno de mis compañeros o colegas quiere adicionar voy a ser ya bien recibido voy a intentar rápidamente resumir encontramos varias debilidades que finalmente redundan en esa gestión ambiental y resiliencia dado pues el impacto que una inadecuada gestión de residuos genera pues en el ambiente un elemento importante es la debilidad técnica que es notoria en el continente no vemos buena capacidad técnica de los gestores y operadores de los servicios públicos y en este caso el servicio público de aseo y esto se ve reflejado en esas debilidades de gestión ambiental otro elemento importante es que en algunos países y creo que es necesario ya empezar a incluir fuertemente en otros todos los controles y todas las reducciones de los impactos ambientales generados por la misma prestación de los servicios y esto va a redundar finalmente en un aumento de los costos en estos controles y en esta operación de los servicios públicos perdón del servicio público de aseo que afecta directamente el ambiente un elemento que ustedes ya lo han dicho en todas las mesas que también redunda definitivamente en la misma gestión ambiental y es la debilidad en la información no tenemos homogeneidad en esta información y la calidad de la misma muchas veces es muy baja por lo tanto no vemos que esto nos nos permita tomar decisiones a nivel regional y a nivel de país o de región ya dentro de los países es muy fuerte esta baja debilidad otro elemento que ya Magda lo evaluó y lo presentó es que no somos muy homogéneos en la prestación del servicio y por lo tanto los impactos ambientales generados y la misma gestión ambiental y por lo tanto la capacidad de resiliencia de este sistema no es igual en toda Latinoamérica eso creo que el gran desafío es que ojalá todos los países tuviéramos una gestión mucho más homogénea y con mejores estándares hacia arriba otro elemento dentro de los desafíos es la diferencia tan fuerte lo comentábamos en varios de los países entre el valor de llevar a un relleno sanitario o las posibilidades de hacer reciclaje o valorización de residuos tanto orgánicos o valorización de la totalidad de los residuos esto nos pone como en tres líneas aquí voy a intentar nuevamente resumir lo que se dijo por un lado apoyo para el aumento de estos costos de disposición final y que sea competitivo con relación a los esquemas de tratamiento y reciclaje en todos los países otro elemento importantísimo que tiene que ver con la homogenización planteada en las líneas o en los desafíos y que también tiene que ver mucho con la poco homogeneidad en la prestación de los servicios o el servicio público de aseo es que tenemos bastantes cierres bastantes botaderos a cielo abierto o sea que un gran reto son esos cierres de botaderos una de esas líneas de acción fuertes para poder lograr ese saneamiento ambiental y lograr esta resiliencia y finalmente el desarrollo de líneas técnicas de financiación de gobernanza para todo el desarrollo asociado a todos los todos los posibles mercados para reducción de gases de efecto invernadero para lograr verdaderamente el concepto de economía circular y que esta esté la gestión de residuos esté asociada bastante a la responsabilidad extendida al productor eso en general sería en resumen lo que hablamos en el poquito tiempo que tuvimos en el grupo no sé si hermano algunos de mis compañeros puedan hacer otros aportes adicionales gracias si quizás algún colega muy muy rápido puede complementar si no alfredo avanzamos pero adrián dale yo quería decir nada más que es bueno estandarizar los términos porque a veces cuando hablamos de botaderos a cielo abierto algunas personas entienden eso como un relleno otras lo entienden como un vertedero y otras lo entienden como cuando se bota un lote baldido entonces cuando dicen botaderos a cielo abierto estamos hablando de rellenos o de que estamos hablando verdad esa es una confusión que hay a nivel internacional también las tarifas de los servicios verdad en Costa Rica mandar un relleno anda por 20 dólares reciclar en una municipalidad anda 60 dólares la tonelada y en general más de 100 dólares entonces la diferencia es muy grande cómo establecer tarifas para que le enviar un relleno es lo más barato que hay verdad que reciclar y si yo reciclo en mi casa eso no digamos es totalmente gratuito para mí o sea no implica ninguna reducción y el mandar más o menos cantidad de relleno tampoco implica un costo es una tarifa única que hay de acuerdo al tamaño de la casa entonces cómo hacer el abordaje de eso y también la promoción en los medios de comunicación para el reciclaje también porque aquí el voluntario en Costa Rica no es obligado vale gracias Adrián Alfredo adelante adelante tú perfecto muchas gracias y muchas gracias al grupo gracias Germán Adrián Leonardo y colegas gracias pasamos entonces a la última parte el último grupo que es de tecnología e innovación ahí se cambia la pantalla perfecto Marcelo usted está de jefe ahí hola Alfredo gracias y bueno arranco y obviamente si los compañeros y compañeras quieran complementarme ahí fue muy interesante porque varios de los temas que se mencionaron hasta ahora de hecho aparecieron también en la mesa de innovación y tecnología entre los problemas principales en particular se mencionó varias veces la falta de recursos el costo que puede ser elevado de nuevas tecnologías la falta de incentivos hacia la innovación y ahí la pregunta del municipio de la región que dice ¿por qué tengo que arriesgarme con una nueva tecnología? ¿por qué tengo que pilotear una tecnología si no estoy seguro de resultado? también acá apareció el tema de falta de legislación que apareció también en otros grupos bueno falta de conocimiento y capacitación a todos los niveles y acá saltó un tema que después también apareció con fuerza en las líneas de acción que es la falta de mecanismos de recaudación adecuados para fomentar la innovación y todo esto entró en las líneas de acción potenciales prioritarias y el tema de la tarifa de la recaudación y de la falta de recursos que se pueden gastar también en innovación bueno fue digamos el tema principal entonces como acciones potenciales prioritarias se habló de estudiar casos exitosos por ejemplo de tarifa y de recaudación la actualización de las tarifas para reflejar los costos reales la mejora de los mecanismos de recaudación y ahí hacer estudios también comparativos con la tarifa de agua y ahí bueno un poco empezar a pensar out of the box no solamente en innovaciones tecnológicas sino también a innovar para que por ejemplo se mejore la recaudación a innovar en procesos de selección de recolección en general y innovar en la comunicación ahí esto es un punto también muy muy que surgió de manera muy clara cambiar un poco el mensaje también innovar en la manera de comunicar sobre el tema de residuo o recurso ok hay también un tema central en el tema de innovación es el tema de manejo de la información de la falta de disponibilidad de datos de calidad entonces ahí también esto aparece como línea de acción potencial y bueno y de la creación general de incentivos hacia la innovación y bueno yo creo que esto es un resumen después bueno se mencionaron casos específicos a nivel país no sé si Julia y los colegas quieren complementar Marcelo si me permites hacer unos comentarios muchas gracias buenas tardes Sonia Araniva Ministerio del Ambiente de Perú solo quería hacer unos complementar algunos aspectos por ejemplo en Perú estamos trabajando impulsando la participación de la empresa privada a través del mecanismo de obras por impuesto esto es bien interesante todavía que participan no solo las empresas privadas sino que las municipalidades en convenio asignan esta competencia al gobierno regional entonces estamos en ese proceso con impresión privada asimismo también me parece muy importante priorizar el aspecto de tecnologías para residuos peligrosos especialmente residuos biocontaminados lo que en otros países pueden ser residuos médicos o residuos de establecimientos de salud residuos hospitalarios es un tema muy crítico y más aún ahora en época de epidemia finalmente también quisiera resaltar la importancia de trabajar tecnologías para ciudades pequeñas nuestra normativa nuestra intervención está orientada a ciudades grandes ciudades medianas pero hemos dejado un poco de lado las ciudades pequeñas entonces yo creo que sí sería interesante focalizar también estos ámbitos más pequeños de tal manera que podamos hacer propuestas de gestión y manejo de residuos serían tecnologías adaptadas a estas situaciones de ciudades pequeñas muchas gracias muchas gracias Sonia Marcelo terminaron por el grupo de ustedes ¿no? yo creo que sí creo que sí Alfredo perfecto un pulgar arriba y de muchas gracias bueno muchas gracias y con esto terminamos esta sección obviamente son muchísimos mensajes muchas mucha es mucha información muchas muchas ideas a considerar pero todas muy valiosas vamos a tratar de procesarla en la medida lo posible son elementos relevantes para el documento que estamos trabajando y bueno les agradecemos su tiempo y su apoyo en esto nos habría encantado que hubiera sido en un régimen más presencial ¿no? pero bueno en otra ocasión post-covid previo a la próxima pandemia espero que tengamos tiempo para para hablarlo más en persona y cuando podamos hacer misiones y conversar con las oficinas locales de esto y a los colegas del banco muchas gracias también por su tiempo y su interés pasaríamos ahora entonces a la a la tercera parte del del taller en el fondo es una suerte de réplica de esto que acabamos de hacer pero aquí es un poco más guiado le vamos a pedir a le hemos pedido perdón a cinco destacados profesionales colegas consultores autoridades en el pasado del sector de residuos sólidos que nos hablen justamente de los mismos ejes que estuvimos analizando centralidad gobernanza gestión financiamiento sostenibilidad ambiental y resiliencia y tecnología de innovación ellos son especialistas que han trabajado en el sector de residuos en distintos ámbitos de gobierno de empresa pública privada terreno menos terreno más negociación pública privada más relación con la población con los pepenadores etcétera entonces buscamos un grupo de personas que tuvieran experiencia y salud iría a través del baño y nos den sus impresiones respecto a las mismas preguntas que hicimos antes cómo ven el sector cómo ven el sector en la energía específico y qué líneas de o qué mejoras o qué acciones creen ustedes que hay que tomar son cinco expositores Jimena Alegría Javier Moreno Pablo Larcón Catea Campos y Andrés Moreno entonces voy a ir presentando a cada uno de ellos y les cuento un poco más detalles de su biografía Jimena tú estás lista para empezar a compartir ya sí hola buenas tardes hola dame un segundito y hago la presentación biografía bueno Jimena Alegría es chilena ingeniera civil con postítulo medio ambiente tecnología de residuos urbanos en gerencia y plenamiento en limpieza urbana y administración de residuos industriales se ha desempañado en cargos de gerencia de ingeniería operación y construcción de obras de manejo de residuos sólidos en diversas empresas privadas y como consultora para América Latina y el Caribe desarrollando planes de gestión diseño sistema de recolección transporte transferencia disposición final de residuos proyectos de tratamiento aprovechamiento de valorización energética de residuos tienen una relación bueno ellas de Chile de mi país tienen muchísima experiencia y lleva mucho tiempo también trabajando con instituciones internacionales YICA en este sentido muchas gracias Jimena suerte tienes 5 o 7 minutos yo te voy a molestar en el minuto 5 al igual que los colegas y comparte pantalla gracias ok vamos a tener que correr se ve ahí la pantalla se ve si si ahí puedes intentar hacer pantalla completa espérame que tengo estoy tratando de hacer pero ahí se alcanza ahí también se alcanza a ver bien si quieres dejarlo así si porque no no logro hacer bueno buenas tardes mi presentación en realidad he visto que recoge gran parte de lo de lo que se ha conversado en esta tarde mencionar que cuando hacemos una evaluación de acceso y calidad nos encontramos con nuestro primer problema que es levantar la información que información poseemos y como se ha indicado esta información realmente está dispersa la podemos encontrar en los municipios en los ministerios etcétera y también no es homogénea no está actualizada y en muchos casos la información que se levanta no refleja la realidad o en el fondo difiere mucho de un país a otro y por lo tanto es muy difícil de poder evaluar ¿no? bueno como ya se mencionó este año el año pasado la generación de residuos alcanzó a los 205 millones de toneladas con una producción per cápita del orden de 0.9 kilogramos de habitantes con una variación importante dependiendo de la renta per cápita de cada país se espera que de aquí al 2030 la generación no tenga un gran aumento y por lo tanto la producción va a estar asociada principalmente al aumento de la población y también una mayor población rural frente a perdón urbana frente a la rural en cuanto a la recolección la cobertura del orden del 95% en el área urbana y del 74% en el área rural y aquí hay una cosa importante de mencionar porque todos estamos hablando que esperamos para el 2030 la universabilidad del servicio pero es importante mencionar que no solamente tenemos que hablar de cobertura sino que tenemos que hablar de calidad y la calidad del servicio difiere mucho de un lugar a otro de un país a otro cada país establece sus condiciones de calidad y realmente el servicio en la mayor parte de los países no se brinda con la calidad que se debe no frecuencias inadecuadas equipos inadecuados como bien se mencionaba se requiere innovación no se requiere implementar nuevas tecnologías acá pero también es indispensable poder definir calidades mínimas para estos servicios y así poder comparar y fijar las metas bueno como les mencionaba en el área de lo que se refiere a recolección esperamos un aumento cubrir el 100% con el servicio lo que es el área urbana y alcanzar del orden del 100% en el área rural con respecto a la disposición final estos últimos años varios países han aumentado su inversión en lo que es la disposición final a través de relleno sanitario en el entendido que un relleno sanitario es una obra que se formula a través de un proyecto de ingeniería estamos hablando de un 56% sin embargo hay un 27,5% de residuos que se están disponiendo de manera inadecuada con el consiguiente problema ambiental y sanitario en cuanto a la compostaje no es cierto este es muy bajo dentro de la región ahora nosotros debiéramos esforzarnos en que todos los botaderos de aquí al 2030 sean cerrados adecuadamente que los vertederos controlados en la medida que vayan llegando al término de su vida útil sean reemplazados por verdaderos rellenos sanitarios y que ojalá los rellenos sanitarios no es cierto puedan incorporar dentro de su sistema una adecuada una adecuada gestión de los gases y de los lixiviados en cuanto al reciclaje si bien en la región el porcentaje es bastante bajo 4.2 y no vemos no vemos grandes avances a excepción de tres países Colombia Bolivia y Ecuador ¿no? es importante remarcar que los datos que se presentan generalmente no reflejan la realidad de los países y esto se debe en gran medida a que detrás de esto hay todo un sector informal y por lo tanto debemos nosotros preocuparnos de formalizar este sector ¿no? y mejorar mejorar sus condiciones y a la vez también poder implementar tecnología para mejorar todo lo que se refiere a valorización de residuos mirando las tablas perdón mirando las condiciones ¿no cierto? actuales de reciclaje yo creo que esperar y esforzarnos por tener un porcentaje una valorización de residuos del orden del 15 a 20% creo que es una venta bastante entusiasta ¿no? y y esta va a depender necesariamente de las condiciones sociales económicas técnicas y ambientales que tiene cada país para poder mejorar las condiciones de acceso y de calidad hay algunos pasos que son son claves como lo mencionaba inicialmente mejorar el levantamiento de la información estuve en el grupo de tecnología e innovación y uno de los aspectos que se mencionó fue precisamente poder mejorar todo lo que es el manejo de datos generar indicadores ¿no es cierto? y a la vez también en conjunto con eso poder definir cuáles son las calidades y qué es lo que significa cada uno de cada una de las infraestructuras como bien mencionaba Anderán hace un rato atrás ¿no? qué es un sanitario qué es lo que es un vertedero qué es lo que es un botadero o sea muchas veces hablamos de que un sector tiene una adecuada disposición pero en realidad el término está mal usado y por lo tanto su evaluación tampoco responde a la realidad cinco ya un aspecto importante de mencionar también es poder implementar estaciones de transferencia ¿no? como una forma de reducir los tiempos de transporte y con ello también mejorar lo que es la reconexión dado que tiene un impacto bastante positivo en lo que son los costos del servicio promover la capacitación dentro del personal que trabaja en el manejo de los residuos no centrarse exclusivamente en la inversión generalmente los proyectos de manejo de residuos ¿no es cierto? tienen un alto costo en lo que es el mantenimiento y la operación en comparación con la inversión y generalmente se asegura la inversión sin embargo estos proyectos fracasan en el mediano plazo debido a esa falta de financiamiento por otra parte no descuidar lo que es la disposición final si bien todos hoy día estamos con un alto interés en la economía circular ¿no es cierto? en la valorización de residuos etcétera tenemos que entender nuestra realidad y queramos o no queramos vamos a tener que seguir construyendo rellinos sanitarios por lo tanto es importante que nos preocupemos de disponer de los recursos y hacer las actividades necesarias para contar con ellos y manejar adecuadamente la decisión final asegurar la sostenibilidad de los residuos tal como se mencionaba anteriormente aclarar todo lo que son los costos y traspasar los costos reales a los usuarios ese es un aspecto bastante débil en el sector como lo habíamos visto primero las tarifas no reflejan los costos reales segundo los sistemas de cobro y de recaudación no son los adecuados y por supuesto las recaudaciones son bastante bajas e independiente de que se mejore eso tenemos que entender ¿no es cierto? que los países necesariamente deberán asignar recursos de forma permanente para poder asegurar tanto la aseguró una adecuada operación y mejorar la gestión de los residuos en la región por otra parte la formalización del sector de reciclaje como se les mencionaba es sumamente vital adicionalmente incentivar el reciclaje a través de incentivos fiscales de manera de poder estabilizar los precios de mercado un aspecto de gran importancia dentro del sistema para lograr su sostenibilidad y por último mencionar que no tenemos que dejar de lado aquellos residuos especiales que de una forma u otra tienen un gran aporte dentro de los residuos sólidos domiciliarios refiero a los escombros a los residuos agrícolas médicos electrónicos etcétera que son los residuos que muchas veces dejamos abandonados y que significan un fuerte impacto en el manejo del otro gracias perfecto muchísimas gracias Jimena por la presentación después tenemos algunos minutos quizás para un debate y algunas preguntas colectivas gracias si quieres descomparte pantalla Javier no se preocupe Javier estás ahí ya listo para entrar perfecto hola Javier voy a hacer la presentación de Javier y los dejo con él haciendo la la segunda intervención en este caso en el eje de gobernanza Javier es colombiano Javier Moreno es ingeniero industrial y MBA es consultor en servicios públicos y en gestión de residuos sólidos fue experto comisionado y director ejecutivo de la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico en Colombia lideró en la última década la formulación de políticas cambios normativos y la estructuración de planes y proyectos para el desarrollo de los servicios públicos de acueducto carterillado y aseo a nivel nacional Javier usted es dueño de la sala en cinco minutos lo molesto con un aviso listo gracias primero agradecer a él la invitación y compartirles cuatro reflexiones frente al componente de gobernanza el primero tiene que ver con la pregunta hacia dónde vamos y esto nos lleva a pensar que uno de los grandes elementos que podemos trabajar desde el banco es la construcción de una agenda de gestión integral de residuos sólidos para la región basado en metas y con acciones de corto, mediano y largo plazo nunca hemos tenido un marco de política internacional tan importante que puede impulsar estos elementos está la agenda 2030 economía circular cambio climático pero somos un componente de ese gran mundo y aquí creo que construir esa agenda puede ser muy importante para poder impulsar los planes nacionales pero a la vez mostrar los avances que podemos tener como región ya ha habido una presentación importante a partir de la cumbre de río de los 90 el país ha avanzado países en la región han avanzado de manera importante estos casi 30 años en normas en tener resultados en llegar a unos niveles de recolección y transporte importantes de barrido recordemos que esto tiene que ver también con el espacio público el impacto que tiene la gestión de residuos pero obviamente los retos siguen siendo bastante grandes con un incremento de producción de generación de residuos con una perspectiva en el mediano y largo plazo de seguir creciendo a medida que la población y los hábitos de consumo también lo hacen todavía tenemos un gran número de personas que no reciben el acceso a la recolección de residuos el bajo aprovechamiento los residuos orgánicos que son un reto muy fuerte y obviamente aunque hay unos avances hay todavía un marco de gestión que no es suficiente y que necesitamos sacar adelante para que esto funcione el segundo tiene que ver con que esto es un sistema complejo que requiere enfoque articulación y financiación ya lo tocaba Jimena anteriormente estamos los residuos ordinarios pero están los de construcción están los peligrosos están los de consumo los posconsumos llantas etcétera que al final y la responsabilidad extendida del productor que si al final no se articulan tenemos un impacto en esa gestión de residuos ordinarios y ello implica tener muchos actores trabajando o articulándose en estos procesos y yo parto de abajo que el cambio estructural está en las personas y esto requiere un enfoque en cultura y educación vienen dándose iniciativas de manera desarticulada y ahí tiene que haber toda una visión transversal a nivel de país de región de niveles subnacionales que puede ser muy importantes el segundo pues es es el tradicional frente al ejercicio de la gobernanza y es la sinergia estado sector productivo sociedad para promover la economía y aquí ya hemos hablado de instituciones políticas normas proyectos financiación sostenibilidad vigilancia y transparencia eso cada país lo determina de acuerdo a su estructura política sus niveles de descentralización y es importante entrar a mirar cuáles son esos elementos comunes que vamos a tener como región para sacarlos adelante el segundo el tercer componente tiene que ver de la planificación a la acción hemos también avanzado de manera importante en los ejercicios de planificación somos un componente en medio de la infraestructura de los más instrumentos a nivel del territorio que entramos a pelear por recursos entramos a tratar de visibilizarnos con ejercicios de planificación integrales o sectoriales y además articulados al ordenamiento territorial y al medio ambiente pero nos estamos quedando a veces en esos planes y aquí la alternativa o la propuesta es empoderar la gestión integral de residuos a nivel municipal en las agendas de los alcaldes en todo ese mapa político para que haya un compromiso frente al desarrollo que puede tener la región fortalecer los operadores y recicladores con visión regional la visión individual es muy complicada en términos de sostenibilidad no se aprovechan las economías de escala que son elementos que ya venimos discutiendo previamente y en este pues hay un modelo que esto debe fluir donde pues con un municipio potencializado que asume su responsabilidad es tener operadores de diferente tipo públicos privados organizaciones comunitarias etcétera que puedan sacar adelante estos procesos el cuarto tiene que ver con la información buenas prácticas para promover el cambio y la innovación tenemos instrumentos a través de de la OCDE quienes están en esos procesos de la banca multilateral experiencias de Europa etcétera muy importantes a nivel de información a nivel de políticas a nivel de instrumentos y hay iniciativas en América Latina en sistemas de información el CIMIR en Brasil el SUBI en Colombia los trabajos que vienen haciendo países como Bolivia Perú Argentina algunos de manera muy importante con avances que nos ponen a nivel regional en un nivel muy importante pero falta algo falta un elemento importante para que esto pueda avanzar de manera importante y tiene que ver con ese centro que es la operación del servicio esos estándares de eficiencia para que lleguemos fundamentalmente a cumplir los objetivos ambientales sociales y de salud pública que se tienen y en este sentido 5 el desarrollo de un ecosistema de gestión integral de residuos sólidos que es ese ecosistema es tomar el West Rating todo ese sistema de información que me puede impulsar cambios a nivel regional la innovación y el emprendimiento a través de esto no solo de servicio público sino que están unos valores agregados importantes donde el emprendimiento nos puede llevar a mostrar que somos más que un servicio sino que generamos valor a la sociedad y desarrollo y emprendimiento y el otro elemento es las tecnologías de la información y las comunicaciones el internet de las cosas el Big Data la inteligencia artificial que esto en ese ecosistema puede impulsar la acción que el banco está haciendo en la región esto es de manera muy rápida Alfredo creo que muchísimas gracias sí seis minutos veintidós segundos excelente muchas gracias muchas gracias a ti gracias Javier por la excelente presentación también hay algún par de minutos al final para para alguna consulta vamos al tercer eje que es gestión y financiamiento Pablo Pablo Larcón ¿estás ahí? sí listo hola Pablo déjame hacer la presentación y si quieres empezar a compartir pantalla Pablo Larcón es mexicano es que cuenta con veinte años de experiencia profesional brindando servicios de consultoría asistencia técnica capacitación especializada en temas relacionados con infraestructura medio ambiente y servicios públicos para el sector privado público y organismos municipales concentrada principalmente en la elaboración de estudios de factibilidad así como en el desarrollo de planes y programas de carácter multidisciplinario ingeniero civil egresado de la UNAM México posee una maestría en ingeniería y gestión de recursos de hídrico en la universidad de Stuttgart Alemania así como estudio aprobado en alta dirección de empresa Pablo el escenario suyo suerte cinco minutos lo vuelvo a molestar gracias Alfredo muy buenas tardes o días o noches depende de donde estén como se mencionó al principio un gusto estar con ustedes el tema que me corresponde en este caso es gestión y financiamiento quisiera transmitirles algunas ideas y algunos elementos a tomar en cuenta y a discutir en este sentido lo primero que quisiera poner a consideración de todos ustedes y tratando de volver a lo esencial y lo básico quisiera transmitir un mensaje muy concreto y es que las tasas son posibles tasas o tarifas en ese sentido me refiero a todos los aspectos vinculados a contar con un sistema de tasas un sistema de tarifario robusto poderlas definir diseñarlas implementarlas cobrarlas y actualizarlas este elemento que podríamos considerar como una línea base desde el punto de vista de financiamiento brinda un mayor margen de maniobra para la toma de decisiones desde una perspectiva integral permite a las ciudades y a las municipalidades planear a futuro programar las distintas líneas de acción en función de sus necesidades recientes y de mediano y largo plazo ministrar los recursos adquirir el equipo la maquinaria tener recursos también para la mano de obra calificada y no calificada que se requiera y finalmente también permite evaluar los resultados en ese sentido quisiera sí señalar algunas referencias específicas con relación a las tarifas en dos países en particular uno es Costa Rica y otro es el caso colombiano que ha sido mencionado previamente que nosotros identificamos como un denominador en el caso de las tasas y esta noción de que sí son posibles son una realidad no es un objetivo digamos de muy largo plazo o es un ideal por alcanzar sino que ya hay gente que lo está haciendo hay países hay ciudades y municipios que lo llevan a cabo esta es la existencia de instituciones nacionales de fiscalización y seguimiento eficaces y eficientes nuevamente regreso a mis dos países de referencia en Costa Rica contamos con una Contraloría General de la República recuerdo que estoy hablando solamente del tema financiero porque desde la perspectiva de medioambiental también se cuenta con el Ministerio de Salud por cierto un gran saludo a los colegas del Ministerio de Salud de Costa Rica que están hoy aquí y en Colombia contamos con una superintendencia de servicios públicos sin embargo cómo poder alcanzar el modelo de gobernanza más apropiado para cada país cuando nos enfrentamos a una circunstancia como la que se observa aquí tenemos un cierto número de países que están tienen un gobierno constituido por repúblicas federales donde los gobiernos subnacionales también cuentan con congresos y esto efectivamente genera una idiosincrasia completamente distinta a los países que son repúblicas centralizadas y que tienen un esquema de toma de decisión completamente distinta pero mi primera idea la idea que quiero transmitir es que las tasas son posibles y que las tasas realmente son el punto de partida que permite tomar decisión el segundo aspecto ya asociado sobre todo al componente de gestión tiene que ver con las asociaciones y las alianzas para la gestión integral de los residuos folios un tema que también ha sido recurrente durante la discusión del día de hoy más bien también conocidas como mancomunidades los beneficios en principio todos los hemos escuchado alguna vez creo yo son algunos como les he mencionado la continuidad de equipos técnicos la planeación de largo plazo el poder contar con modelos organizacionales ad hoc con eso me refiero que las municipalidades pueden decir constituir una empresa pública una empresa mixta o entrar en un esquema de participación privada mucho más activo pero para eso se necesita una base concentración de aportes de capital la atracción de recursos externos al buscar financiamiento economías de escala estabilidad y mejora del servicio y capacidad de negociación con otros actores algunos ejemplos distribuidos a lo largo del continente esta no es un listado extensivo quisiera ser muy claro en ese sentido exclusivamente para mostrar que en distintos ámbitos de la región de Latinoamérica y el Caribe tenemos mancomunidades en el caso mexicano uno de los aspectos o uno de los referentes más importantes es el Cimar sureste que se ubica en el estado de Jalisco en Michoacán en México y que ha conseguido justamente construir una estructura que preste un servicio en dos entidades federativas o dos gobiernos subnacionales distintos lo cual para nuestro país es un avance sumamente importante también tendríamos como un referente la mancomunidad de municipios del Valle de Senceti en Honduras la cual a través de la coordinación en torno a la a la utilización de un relleno sanitario para distintas municipalidades lleva aproximadamente 15 o 20 años trabajando en este mismo sentido y mucho más al sur en la parte austral del continente habría también otras asociaciones de municipalidades como es el caso de Otorno en Chile y otras regiones del sur de este país prestando servicios con esta visión de mancomunidad con el objetivo de conseguir las economías de escala y las economías de aglomeración correspondientes sin embargo aquí yo también quisiera poner a consideración desarrollarlas implementarlas implica un periodo periodos prolongados y entonces qué hacer en tanto que logra esa consolidación entonces tomando en cuenta lo que podríamos considerar el sistema de manejo tradicional de residuos yo lo que diría es que para el caso de barrido y recolección el enfoque podría estar muy enfocado muy orientado en el caso de las municipalidades a la prestación de servicios colaborativos que finalmente tienen un impacto en ahorros al momento de prestar el mismo que es el servicio junto con registradores de base o incentivos económicos para corrientes de materiales específicos algunas referencias en este caso se encuentran en Argentina Colombia Brasil y Perú en las siguientes etapas que son la valorización material y energética y el tratamiento de disposición final hay un aspecto que yo creo que también es primordial y es que no podemos dejar de lado el entorno que circunscribe sobre todo la necesidad de contar con mercados asociados otros productos me refiero no solamente a crear un marco legal y regulatorio sino que aquí los componentes de innovación y emprendimiento son fundamentales sobre todo el emprendimiento y la innovación a nivel local ¿qué se puede hacer con un material recuperado? puede ser distinto en Centroamérica en Argentina en Brasil o en Colombia esto en función de las necesidades y las actividades económicas que existen y además de eso tenemos toda esta serie de alternativas complementarias a las tarifas que pueden ser casos como los que mencionan aquí fondos climáticos y de impactos enfocados a donaciones esquemas de subsidios que buscan el cumplimiento de ciertas iniciativas o ciertos programas específicos de un país o una municipalidad como temas de economía circular o descarbonización cuando tenemos sistemas o tratamientos muy especializados lo que funcionaría muy bien es la inclusión de las APPs con esta lógica de mantener la calidad y el desempeño del servicio a lo largo de toda la vida de la prestación de la participación privada y por último la inclusión de bonos verdes o CKDs mediante temas de garantías y blended finance también son elementos que permiten complementar la prestación del servicio desde el punto de vista del financiamiento ¿Qué ocurre aquí? Esto se ha señalado previamente la operación y el mantenimiento es un tema pendiente y habría que atacarlo ¿Qué es lo que yo quisiera señalar para cerrar mi intervención? que las buenas prácticas existen en todas las escalas de municipalidades y ciudades en la región de Latinoamérica y del Caribe y tamaños de economía por lo tanto creo que es oportuno y necesario compartir este aprendizaje quizá parecería algo muy trivial pero creo que es fundamental mantener y fomentar las cooperaciones triangular las cooperaciones futura estas cooperaciones entre pares donde efectivamente hay un entendimiento uno a uno las comunidades de práctica para que tengamos estos espacios de discusión y para poder compartir estas distintas iniciativas y las plataformas sobre todo indicadores y de intercambio de información muchas gracias yo soy Pablo Alarcón y estoy a sus órdenes y a su disposición para cualquier duda o plan muchas gracias Pablo excelente presentación y bueno como les dije ahí después de esta sesión creo que tenemos algunos minutos para alguna otra pregunta muchas gracias Pablo pasamos a la cuarta al cuarto eje sostenibilidad ambiental y social y resiliencia es un tema apasionante nos acompaña Katia Campos creo que ahí está Katia si quieres compartir pantalla Katia mientras que hago la presentación Katia Campos es brasileña tuvo la gentileza de hacer la presentación el powerpoint escrito en español muchas gracias muy obrigado es ingeniero civil y sanitario y máster en desarrollo sostenible fue superintendente de limpieza urbana del horizonte y del distrito federal Brasil habiendo coordinado el cierre el segundo vertero más grande del mundo es el estructural es una gran buena experiencia de haber estado ahí y creó el foro nacional de residuos y ciudadanía y la campaña de niños en la basura nunca más de UNICEF muchas gracias Katia por su tiempo por acompañarnos y el escenario de usted gracias en cinco minutos la molesto ok muchas gracias queridos colegas muy buenas tardes un enorme placer estar con usted Alfredo y agradecer el convite del BIP voy a intentar no asesinar la lengua de ustedes está pronto está perfecto entonces voy a hablar un poco de la sostenibilidad y resiliencia socioambiental ya que mis colegas que antecedieron hablaron de la sostenibilidad técnica operativa la sostenibilidad económica financiera y voy a hablar de la socioambiental en seis puntos que vamos abordar la capacitación técnica que nuestro punto de vista es lo más importante la gente saber lo que hace en la municipalidad en la mayoría de los municipios pequeños no tenemos personas capacitadas datos informaciones tanto a nivel local como nacional el control social la movilización y la comunicación social los aspectos sociales de la prestación de los servicios y las contribuciones para hacer frente a la emergencia climática el primer punto en nuestro punto de vista el éxito en la gestión de residuos sólidos urbanos depende de la calificación del equipo técnico que planifica implementa y hablar aquí hoy de muchos profesionales que son necesarios que planifica implementa opera evalúa y retroalimenta el sistema y el fomento del consumo responsable la implementación de las tecnológicas para la recorrida para la misma municipalidad conforme la calidad de los residuos y la formación hay que ser constante permanente y amplia el segundo punto datos e informaciones felizmente tenemos hoy en Brasil muchos sistemas que están mejorando cada año son naciones relacionadas con la producción recepción cada etapa es un problema que tenemos que enfrentar la producción recepción clasificación uso acceso reproducción transporte transmisión distribución archivo almacenamiento disposición evaluación destino o control de la información es esencial como estrategia de planificación de los servicios y condicionar la asignación de recursos públicos federales y financiamiento para los municipios que brindan información actualizada para el sistema central de información fundamental para la planificación en nivel nacional y ahora en Brasil es obligado si no tiene la información no tiene la plata federal el control social como mecanismo y procedimiento que garantizan a la sociedad información representación técnica participación de los procesos de fórmula en Brasil la participación desde la formulación desde el inicio la planificación evaluación de políticas relacionadas con los servicios públicos de saneamiento básico si debe formalizar el control social como promotor y capilar capilizador del conocimiento por medio del consejo municipal o de residuos o de saneamiento básico medio ambiente salud entre otros la movilización de comunicación social programas y acciones de educación ambiental que promuevan el consumo sostenible a no generación reducción reutilización reciclar de residuos y mejora de espacios públicos un destaque la reducción de la gente que tiene un saldo bueno porque la mayoría de la gente de la región necesita consumir más no tienen la comida la ropa que lo necesitan entonces cuando se dice reducción de quien consume mucho pero a muchos que consumen menos de lo que necesitan el quinto aspecto aspectos sociales de la prestación de los servicios aquí los principios fundamentales el acceso universal es nuestra ley en el caso de Brasil la integralidad de la prestación de los servicios no la recolección selectiva para unos la recolección de orgánicos para otros la integralidad de los servicios centrarse en la salud pública la conservación de los residuos naturales y la protección del medio ambiente incluir a los recolectores de basura como proveedores de servicios públicos aquí me parece que usan recicladores de base valorar el trabajo de la mujer en todos los puestos de trabajo en este momento en Brasil no tenemos una directora de basura en todas las 27 capitales del Brasil contribuciones al afrontamiento de la emergencia climática el sector entre 3 y 4 de las emisiones globales de gas de efecto invernadero son atribuidas al sector de residuos las acciones del sector que fue dito hoy un poco más temprano se pueden reducir estas emisiones en las economías emergentes entre 1,10 y 1,15% el metano es el principal gas emitido en la disposición final de los residuos y es unas 28 veces más contaminante que el dióxido de carbono el segundo gas más emitido del sector podemos evitarlo reducirlo con los tratamientos que se habló un poco antes del compostaje de reciclaje de la extracción del gas de los releños la reducción del consumo y la generación de residuos y el aumento de reciclaje de la fracción seca y el adecuado tratamiento de la fracción orgánica son las principales estrategias para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y combatir el cambio climático este es el resumen que lo pude traer en 5 o 7 minutos muchísimas gracias obligado Katia excelente presentación gracias y gracias por el el excelente oportunión muchas gracias perfecto Katia obligado muchas gracias excelente presentación nos queda la última la última el último eje que es tecnología e innovación que lo va a presentar Andrés Moreno Andrés está por ahí y por aquí estoy hola Andrés por venta que usted comparte ahí lo veo muy ciclista por venta que comparte pantalla yo lo presento Andrés Moreno es también colombiano ejecutivo líder en la gestión de empresas de ingeniería servicios públicos y la dirección de proyectos de infraestructura en América Latina con más de 15 años de experiencia enfocado hacia la innovación el crecimiento sostenible y los nuevos mercados impactando positivamente comunidades está trabajando en este momento con nosotros en algunos proyectos en Centroamérica y el Caribe y bueno el escenario es suyo Andrés muchas gracias por tu apoyo y adelante gracias muchísimas gracias al banco y a todos los compañeros que nos acompañan hoy quisiera empezar mi intervención mencionando que me ha parecido fabuloso porque en todos los digamos en todas las áreas que hemos que hemos tocado el tema de la tecnología ha tenido su espacio y yo creo honestamente que ahí hay un gran avance frente a lo que está pensando no solo el banco sino también en los países en lo que se viene en términos de la prestación del servicio público de aseo dentro de ese contexto lo que nosotros hemos venido trabajando en Colombia y en algunos otros sitios de Latinoamérica es básicamente que el potencial que hay en la región para el uso de la tecnología y la innovación en el marco de la prestación del servicio público de aseo es ilimitado lo llamamos ilimitado ¿por qué? porque digamos está en pañales realmente a mi manera de ver y hay una gran cantidad de iniciativas que se vienen presentando que nos pueden llevar a cumplir un montón de indicadores en términos de cobertura de calidad y de conocimiento del sector y del servicio y mejorar en él a futuro con esas herramientas de tecnología entonces básicamente ese es el contexto de mi pequeña presentación y quiero mencionar también tres o cuatro puntos muy puntuales donde hay acciones que yo creo que se pueden sacar adelante dentro de un marco general también donde el conocimiento que tienen hoy los prestadores los usuarios de sus prestadores es muy poco y esto genera un ambiente en el cual hay poca exigencia por parte de los usuarios a los prestadores esto disminuye en las grandes ciudades en Latinoamérica en las ciudades intermedias es poco conocido quiénes son los prestadores entonces digamos ahí hay un rompimiento de las relaciones usuario-prestador que con tecnología con comunicaciones con análisis se puede sin duda alguna mejorar cosa que no pasa en los otros servicios públicos prácticamente casi todo el mundo sabe quién es un prestador de servicio de energía de agua también pero en aseo y en residuos óleos eso no ocurre entonces dentro de ese contexto pues claramente es potencializar el uso de la tecnología unificar bases de datos de los usuarios de los diferentes prestadores esto es un tema que entiendo que está polémico muchas de esas bases de datos en algunos prestadores son privadas requieren de políticas estatales o políticas gubernamentales para poderlas hacer públicas y poderlas compartir pero eso sería una maravilla en términos de poder conocer los usuarios por parte de los prestadores y viceversa y usar estrategias conjuntas para mejorar este entorno y obviamente pues detrás de todo esto está el famoso Big Data una política de datos abiertos en los países de América Latina me llama la atención lo de Brasil el caso de Brasil lo conozco menos pero los datos en general no son públicos ni para prestadores ni para usuarios en muchos lugares para el regulador o para los gobiernos sí pero para las otras partes que componen la prestación del servicio público no por lo tanto existen existen otros casos en otros sectores de casos en el sector financiero en el sector bancario donde hay políticas de datos abiertos donde